Muy buena gente, bienvenidos a mi canal y estamos en un nuevo vídeo de Plantas vs Zombies Garden Warfare 2 Así que nada gente, hoy estoy probando la beta, estoy probando la beta la cual me permite jugar 9 horas online Y lo primero que voy a hacer es irme a las opciones, a sonido y bajarle bastante de aquí, ¿vale? Porque para que me escuchéis perfectamente Así que nada, ya he hecho esto, vamos a comenzar y vamos a ver Estamos en el modo de juego por equipos, creo Y vamos a ver que tal nos sale Bueno deciros, voy a intentar grabar lo máximo que pueda Tampoco voy a grabar una locura Pero quería traeros este juego, sé que encontré la beta de que estaba para jugar multijugador Y dije, esto lo tengo que traer para mis suscriptores Así que nada, si os gusta me encantaría que dejarais vuestro like, ¿vale? Porque según los likes que tengan estos vídeos, pues os traeré todos los vídeos o los máximos que pueda Que vaya teniendo yo, o que haya grabado, ¿vale? Así que depende de vosotros gente Y vamos a ver si no se peta ni mucho menos Vale, ojo, va un poco petado, ¿eh? Va un poquito petado, va un poquito petado Como veis ha muerto y ha tardado un poquito en morir Y va un poquito petado Voy a desconectar el woofy del móvil y todo Porque no me gusta nada como va esto Vale, no sé si el online Si creo que el online es del juego directamente Así que no quiere decir que es el online de la beta Sino, vale, voy a silenciar aquí a todo el mundo Vale, no es el online de la beta Sino que es un online del juego directamente, ¿vale? Así que vamos a ver que podemos hacer gente A ver si no va muy muy petado Voy a quitarme un poco el micro Y vamos allá Lo noto con más Con más fluido, ¿vale? El juego Que el planta por sus zombies 1 Lo noto mejor, la verdad, el juego Venga, vamos por aquí Ya vemos el zombie que Voy a intentar también probar un montón de zombies Que sean nuevos Vale, no los que tenemos en el planta por sus zombies 1 Vale, este tío La bola esta, chaval, tiene más vida Tiene más vida que San Bidin Vale, vamos a reventarle Ahora parece que la partida va muchísimo mejor Vale, vale, vale Se ha pillado, se ha pillado, se ha pillado No, me revientan Me revientan Me revienta, tío Me revientan Tengo que amoldarme a este juego La verdad es que se nota la diferencia Y como veis soy nivel 1 Me llamo Kiriakok Por si me desea agregar a la Play 4 Y sigamos, vamos, vamos Hay que ganar la partida O sea, vamos 11-7 Que yo creo que vamos a perder Pero vale, vamos a intentarlo Vale, este tiene que pillar Este pilla No, tío, tiene un montón de vida, eh Vamos ¿No pilla, en serio? No pilla ¿No te ha visto lo que ha sufrido? Vámonos Ah, me han matado, tío Bueno, he matado uno Pero, man, me han reventado Vamos a ver, vamos Tiene 100 de vida el tío O sea, aquí la gente me mete como Donde la gente tiene sus propios disfraces Y todo, ¿sabes? Que van cambiando sus habilidades Y yo no tengo absolutamente nada Y por eso también estoy pillando Lo que no se puede pillar En una vida Vale, vamos a ver Encima la gente es buena, o sea Son mis primeras partidas También es normal que Que pille bastante Es normal que pille bastante Como acabo de pillar Ahora mismo Pero bueno, vamos Los terceros del equipo Tampoco está mal Para ser nivel 1 Y vamos a ver Si los próximos gameplays Reventamos bastante más Pero bueno, aún queda Aún queda bastante Y vamos a intentar hacerlo Lo mejor posible Vale, ahí hay un par de plantas Vamos a tirarle el cañonazo, gente Vamos, ¿dónde estáis? Vale, están aquí Venga ¡Muere! Vale, ha muerto antes Es que no me lo puedo creer Encima tengo mala suerte Encima, mala suerte Vale, vamos Le reventamos Vale, ojo Ojo que nos revienta, eh Vamos a tirarle ese por ahí Que no vean Le damos lo máximo que podamos A 36 vidas nos hemos quedado ¿Sabes? Madre mía Estamos bonicos Vale ¡Ah, está aquí! ¡Toma! ¡Uh! Ahí está, chaval ¡Qué buena! Ahí está, qué buena Le hemos reventado Genial Pues venga Tres bajitas No está mal Ahí está, nos recuperan Nos recuperan Nos recuperan Ahí está, genial Vámonos Vámonos de aquí Corriendo Vale, perfecto Este lo quiero probar Este lo vais a ver En un próximo gameplay Si lo queréis, ¿vale? Al superhéroe este Así que sigamos Vamos, vamos Es una partida Más o menos igualada ¡No! Salta ¡Uh! Bien, 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 bien Genial Nos ha salido Vamos Dale Ah, vale Que no tengo La otra con la habilidad, tío Vamos a tirar esto por aquí Que se quede Este gato Vale Ya nos estamos amoldando Un poquito más Un pelín más Vale Este tiene el escudo Es un peligro Pero da igual Parece Usted Está brutal, chaval Desde el cañón Qué brutalísimo Está muy guapo el juego, eh Cada vez me planteo más pillármelo Pero no sé si va a salir el 3 La verdad es que no tengo ni idea De si va a salir el El planta de los zombies 3 O no Vale, vamos a matar a esa planta Vamos Ese cactus fuera No, me ha reventado, tío Me reventó el cactus Pero bueno, da igual Y la rosa esa también me ha reventado La rosa también la quiero probar Que creo que es una Una muy buena planta O al menos antes Cuando el juego acababa de salir Era increíble la planta Y ahora creo que la han La han nerfeado Pero bueno Sigue siendo buena Vale Vamos Reventamos a este compañero Fallamos Ahí está Nosotros siempre faileando Cómo no Vale, ha muerto Nos dan asistencia Llevamos bastante asistencia Es que todo el mundo Tiene la misma planta, eh Todo el mundo Tiene la misma planta, tío Vámonos Ah, tío, nos revientan, tío ¿Cuántos somos muertos ya? O sea, menos mal que nos ponen aquí Las muertes Porque esta planta nos ha destruido, eh Nos ha destruido Y sigamos Creo que en este juego Aunque no estoy muy seguro Las plantas son superiores a los zombies Aunque no sé Si alguien juega a este juego Me lo puede decir en los comentarios Y vale, sigamos A ver Ese lanzaguisante puede pillar Ese lanzaguisante va a pillar ¡Vamos! Vale, ahí está Ha pillado Nivel 2 Genial Subimos nivel Y bueno En los gameplays que voy a traer Bueno, no tendré demasiado nivel Porque tengo 10 horas solo para jugar Y esta mañana puedo jugar Pero ya a partir de esta mañana No voy a poder jugar mucho Así que realmente voy a jugar Una horita o así Así que grabaré lo máximo que pueda Vale, aquí están las plantas Aquí hay una De ellas Póngala que muera Vale, genial Muerta Vale, vale La están pillando Pero solo les queda una baja Para terminar la partida Bueno gente Espero que os haya encantado Este primer gameplay De plantas Y zombies garden warfare 2 Que os traeré más si queréis Así que aquí os lo dejo Muchas gracias por verme Ahí vemos que hemos perdido la partida Pero bueno, no pasa nada No pasa absolutamente nada Aquí ganamos monedas Y tengo un montón de monedas Así que si queréis una apertura De sobres Decidme en los comentarios también Porque la puedo traer Y puede ser muy Pero que muy épica Así que gente Nos vemos en el próximo capítulo De abriendo sobres Lo más posible Hasta la próxima Chao, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!